Fue asesinado en el Cairo un sospechoso de participar en el ataque contra el consulado estadounidense en Libia, perpetrado el mes pasado. Se trata de Kamir Ahmed Issam al-Sisi, quien falleció en una redada de las fuerzas de seguridad egipcias en la capital. Otras cuatro personas fueron detenidas en operación. Supuestamente, el al-Sisi participó en el ataque al consulado estadounidense el pasado 11 de septiembre, en la ciudad de Benghazi, donde fallecieron el embajador Chris Stevens y otros tres funcionarios.